¡Hola amigos! ¿Qué tal? Bienvenidos a Diagnosis, yo soy Philip Pastrana, la orejoncita. Bienvenidos a mi canal donde hablo de los temas trans, LGBT y de todo aquello que... Estoy de idiota, perdón. Aquí se trata acerca de lo que me preguntan aquí abajo y lo demás son puras excusas para que yo pueda decirle cosas a un micrófono y estoy grabando ahora desde mi celular por si se ve diferente, pero bueno, esas cosas. El fin de semana pasado me mostraron una app que sirve para hacer como red social entre gente LGBT, de hecho la verdad es que hay muchas de estas, pero en este caso me presentaron una app que se llama Moves, que es un espacio que se supone que tú entras con un Facebook para gente LGBT. La verdad es que la app se ve cool, está linda, el esfuerzo es fenomenalmente de mente cerrada. Me llama mucho la atención que la app es súper heteronormada, cuando la abres lo primero que te dice es, identificas como hombre, mujer, trans y yo así de... Ok, y quieres estar con hombres, mujeres o vi y yo así de... ¿Dónde me pongo? No, no entendía porque era de... Ok, pues puedo decir que soy trans y soy lesbiana, pero pues la verdad es que eso también le quita el tema que a lo mejor yo sí quiero estar con chicos, entonces ahora soy bisexual, pero la verdad es que a veces yo también me considero hombre, entonces ya no sé qué carajos poner aquí y no sé, como que me hubiera gustado más que la app, por lo menos me hubiera hecho tienes pene, no sé, en últimas. Y me pareció fenomenalmente descuadrada para hacer una app que se supone que es LGBT, no sé si me gustaría recomendarla, pero sí dicen ahí en clarito, estamos trabajando en estas cosas. Tal cual que me escribieron y me quejé un poquito con ellos de, güey, qué pedo con tu app que está como tan heteronormada, tan cis-normada también, y encima de eso como que tan desconsiderante de la gente trans, como que se sintió un poco hasta ofensivo que la app me pusiera como a elegir así unas situaciones súper binarias y tal y tal. Pero, a fin de cuentas, es lo que tenemos y si la van a trabajar me parece muy bien. Esa app y la existencia me recordó de esta Ofelia 1.0, la que no usaba tantas orejitas, de la que yo antes de vivir como vivo hoy esta vida como más queer y más como en el abierto de ir y venir de géneros, de pensar que va a transicionar 100 veces en la vida, también viví una vida más como trans-normada, donde tu transición, buscaba no decirle a nadie mi transición a estas cosas, ¿no? Esto pasaba hace como un año y medio y tenía como este tema de, yo vivía como que la vida de, ya transicioné, ya que nadie sepa que soy trans y estas cosas que yo hoy en día ya no me gusta pensar así, pero en ese entonces admito que sí lo hacía. Y recuerdo un artículo que escribí para la revista, singular, que literal se llamaba, ¿no es broma? Ahí les muestro. Sexo, desde ambos lados de la cama. Es un artículo que me publicaron, luego me quejé con ellos porque cuando lo publicaron en Twitter no tuve ningún problema con decir, Mauricio Postrano nos muestra como él aprendió, no sé qué, y yo, ¿what? Y hoy en día digo, pues güey, la verdad es que eran muy quejetas, qué pedo, sí, pero son mis aprenderes, ¿no? Y me saltó un poco este tema de, ¿por qué chingados insistimos tanto en los binarios y qué es este tema de la heteronormatividad? Y quería aprovechar la excusa del recuerdo de Moves con lo que yo escribía antes para atender una pregunta que me han hecho mil veces. ¿Por qué chingados a los pasivos les dicen pasivos si hay un chingo de chamba en ser pasivos? Y pasa mucho, ¿no? Mucha gente me dice justo este tema de, es que yo soy versátil y eso quiere decir que yo recibo y doy, ¿no? Y cuando eres trans y estás en una posición como la mía donde genitalmente, pues, tienes un pene, pero del otro lado también es de, pero, pues, no necesariamente te gusta usarlo, pero sí, a veces sí, pero no. ¿Cómo funciona el tema de ser pasivo y de ser activo? Porque además, muchas veces los activos, la verdad es que se quedan ahí y se quedan esperando a que alguien es de un blog. Y me llamó mucho la atención, comencé a investigar un poco el tema y la verdad es que todo se remonta a la heteronormatividad y el creer que nosotros tenemos que existir en parejas donde una pareja da, la otra recibe, que se supone que así es. De hecho, de cierto modo, si lo piensan, ese es el fin del matrimonio. El matrimonio es la unión de la mater, la mamá, con el patrimonio, que es el pater quien posee los bienes de la familia. Por eso el patrimonio es como el tener, ¿no? Y es lo que tú entregas. O del otro lado, la palabra semen, de hecho, viene de una raíz latina que significa atacar. El semen está atacando, ¿no? Entonces, técnicamente, la otra persona está recibiendo o está siendo parte de, partícipe de un ataque. Pero lo divertido es que cuando comienzas tú a vivir una vida LGBT, donde hay gente que es pasivo unos días, activo otros días y literalmente, pues, hace un poco del pasado la definición de pasivo y activo, pues, entonces comienzan a aparecer esas cosas que llaman la gente versátil. Y me divirtió mucho porque, ahí les va, en México al gay activo se le llama, y esto son definiciones, ¿no? México al gay activo se le llama popularmente el mayate, ¿no? Que además es despectivo, pero ojo, porque ambos aluden a un tipo escarabajo que empuje una bola de su propio excremento, ¿ok? En Uruguay es el bufarrón, bufanda, machero. En el Perú al activo se le denomina vulgarmente el cacanero o el mostacero. En Ecuador se le llama picañona o cachero. En España, en términos jocosos, se le dice el soplanucas para el gay activo o el muerdealmohadas, que eso también lo he visto mucho en Estados Unidos. Y en Cuba se le llama el bugarrón. Ahora, Puga también tiene este tema en México acerca de justo la gente que es heteronormada, así es estándar y esas cosas. Pero hay que tener en cuenta que como es algo, entre comillas, que rompe con este estándar de iglesia, de que la mujer recibe y el hombre da, pues a la gente que hace ambas no le cruza mucho a las personas que están heteronormadas. Y tanto así, que esta fue la que más me divirtió. En Chile, a la gente versátil, según esta definición que encontré, se les conoce como los modernos. ¡No bueno, llegamos al futuro! Entonces rompe mucho con los estereotipos el ser una persona que da y recibe, ¿no? Pero eso también tiene que ver justo con esta posición donde podemos nosotros elegir quiénes somos. Y hay mucho en los roles, ¿no? Porque dentro del recibir, tú tienes que asumir esa posición de como es del otro lado de la cama, de seducir. Entonces me senté a ver un poco como videos de gente que dice yo soy pasivo, yo soy activo, y hablar un poquito. Y todos me salían como con comentarios muy similares. La gente que está en posición de ser el pasivo o la pasiva, porque les encanta decirlo de modos despectivos, es una persona que está atado en el espacio de seducción. Y la gente que está en la posición de soy el activo está atado en el espacio de conquista. Y por consecuencia, la gente que está de activa tiene mucho que perder en su cabeza si pierden esa posición de yo domino, yo mando. Porque una persona que conquista, ahí les va para que entiendan un poquito, no tiene que realmente estar preocupándose por quién es, porque yo voy y yo tomo lo que yo quiero. ¿No? De verdad, eso es lo que traen como en la cabeza. Mientras que una persona que está en un pasivo, tienen que hacerse muy atractivos para que de cierto modo en la seducción, la seducción básicamente trata algo así. Vas y le dices a alguien, hola, aquí estoy. Ahora ven por mí. ¿No? Digo, hay mucho detrás del arte de la seducción. Y la verdad es que es una situación muy bella como de comunicación, ¿no? Como en el jazz, que una persona dice, la otra responde. Ahora, técnicamente, cuando la gente está hablando en el ámbito musical, siempre hay alguien que lleva el fondo, ¿no? Y lo demás es una conversación encima entre dos personas como esos iguales. Pero hay historias de jazz, por lo general, auditivas, donde una persona domina a otra, ¿no? Esto es esta misma historia, ¿no? Una persona que se acerca con alguien para decirle, este, yo te voy a tomar, ¿no? Pero para que yo sepa que tú estás, tengo que saber que existes. Y por eso la gente que está en la posición de pasiva, hacen tantas cosas para técnicamente llamar la atención. Porque en la seducción, tú no necesariamente, tú no puedes ser explícito. No puedes decir, quiero acostarme contigo, porque entonces ya me estás seduciendo, si no estás conquistando. Sino más bien, tú como que le comunicas un, aquí estoy. Y si tú quisieras, yo estoy. Y es una posición muy compleja de comunicación, ¿no? Tú, cuando le dices a alguien, no le puedes decir, hola, y le sonríes desde lejos. Ahora tú háblame, ¿no? Es como te doy entrada. Y cada quien podrá ver poder y sumisión en ambas posiciones, ¿no? Mucho de lo que tiene el activo es demostrar que es capaz de tomar lo que necesita sin que tengan que pedir permisos casi, casi. Que se puede volver un poco problemático dentro de la masculinidad cuando ya hay chicos que literal toman y no deberían. Y chicas también, ¿eh? Pero cuando estás dentro de la seducción, por ejemplo, tienes mucho poder solamente con lo que representa todo lo que te rodea. Y uno de estos momentos donde tú ves que hay mucho poder en el objeto de seducción es cuando un hombre comienza a, o una persona comienza muy activamente a perseguir casi, casi que sin el deseo necesario. Caso muy tonto, cuando tú le das a un hombre un bolso, una cartera, para los que no están en México, y se lo cuelga, se pone nervioso. Oye, yo no quiero comunicar que estoy seduciendo. Y es una gran muestra como del poder femenino o el poder como de seducción aplicado en un espacio donde no debería porque la persona no quiere ser partícipe de esa comunicación. Es quizás parte del motivo por el cual también a los hombres les da miedo usar ropas femeninas porque sienten que están seduciendo y realmente no deberían de estarlo haciendo porque en su posición masculina ellos solamente pueden conquistar. Y es un poco roto porque a nivel de educación sexual no se le enseña a los niños que hay un espacio de penetración en su vida. Es un espacio que está fisiológicamente hecho para ser penetrado, que además produce placer. Y esto me parece fenomenalmente roto a nivel de educación porque siempre te topas con gente que le tiene mucho miedo virginal a ser penetrado. Me pasa mucho. Como chica trans, mi gran dilema trans es que los hombres heteronormados siempre salen y dicen, es que las chicas trans, yo no sé, no, y ese burro es, güey, eres una virgen, déjate tocar. Y en eso tienes justo este tema de sienten que van a perder una posición de poder y de masculinidad cuando son penetrados. Curiosamente, la posición de ser el top, el activo, también trae encima el rol de yo solamente voy a usar mi genital para penetrar. Es bien raro pensar qué significa cada cosa. Me he topado, por ejemplo, con muchas chicas cisgénero quienes viven con la frustración de yo no puedo penetrar a mi novio o esposo porque no se deja, porque se va a sentir menos, porque va a pensar que se está feminizando o que están dando un espacio en medio de que estamos violentando. Pero cuando tú hablas con estas mismas chicas te dicen, güey, desde que tengo 12, 14, 18, depende que tan precoces sean, desde que soy chiquita he tenido que lidiar con el hecho de que a mí siempre me van a penetrar. Y yo no sé si quiero vivir así, yo quiero ser capaz de poder agarrar a un güey y darle. Y es raro, es raro pensar que a los chicos heteronormados no les gusta entrar en este espacio, pero que las chicas muchas veces sí. Y no necesariamente porque tengo un deseo masculino, sino porque simplemente quiero sentir otro lado del aspecto de lo que es el compartir el cuerpo. Motivo por el cual es bien complejo entrar al juego de activos, pasivos y versátiles, modernos, porque justo no aplica para cómo llevamos las relaciones hoy en día cuando no eres heteronormada. Cuando tú entras al juego de activos y pasivos como rol, es cuando la gente te comienza a preguntar, ah, entonces tú eres como el hombre de la relación, ¿no? Y si es de... Define hombre, porque si es el hombre porque tengo pene, la verdad es que yo recibo. No, y si es mujer porque tengo cabello largo y tal y tal, la verdad es que yo conquisto. Entonces, no, es bien complejo. Pero mucha gente cree por este fin matrimonial religioso, que las parejas deberían de ser un hombre o una mujer y que el hombre tiene que dominar. Motivo por el cual, además, hay muchas frustraciones hoy. Y es algo que quería como medio platicar un poco. Y quizás déjenme comentarios con sus pensares de qué es ser activo y qué es ser pasivo. Yo siento que mucho bien se haría al planeta si se dejara pensar que no por ser lesbiana tienes que ser masculina y dominar, y no por ser gay tienes que ser femenino y recibir. Porque eso es lo que hay en cultura, cuando la verdad, todos sabemos que hay hombres gay que dan, ¿no? Y todos sabemos que hay mujeres lesbianas que reciben. Y eso es algo que es parte de nuestra desconexión dentro de lo trans, de aprender a dividir la atracción con la identidad, con... ¿Cómo te actúas en cama? Espero que explique cosas y para la gente que quiere saber que es un pasivo y que es un activo. Hay un par de videos bien entretenidos acerca de los estereotipos detrás de ser un activo y ser un pasivo, porque la gente que seduce a veces no es capaz de llevar como el acto de la seducción y eso me parece lo más entretenido. Pero bueno, yo en el humor y ustedes cuéntenme aquí abajo qué piensan de todo este tema. ¡Los quiero! Para Vanessa Vaca, ¿qué? ¿Orfe? ¿O Orfe? Ok, perdón, solo te quería bulear, porque sí está rara la pregunta de cómo se metió una de rey. Hola, ¿qué tal? Soy Orferia Pastrana, arroba OrfCourse en Twitter. Para Aaron Carrizosa, que habla acerca de cómo sus amigos le dieron así como todo este discurso súper negativo de cómo es posible que exista una chica trans, que además, o sea, eso ya por si es escándalo, pero que sus amigos le dicen no, pero es que además es lesbiana. Te tengo que compensar que la verdad a mí me tocó salir del closet dos veces, porque luego todo el mundo arranca a decir ah, no, claro, es que se hizo mujer porque quiere estar con hombres. ¿What? Y luego les digo no, es que soy lesbiana. ¿Por qué? No tiene nada que ver el uno con el otro. Para Martín Posada Suárez, que pregunta qué se le dice a un homófobo que dice que dos hombres no se complementan, dos mujeres tampoco, y que un pene con una vagina y tiene que ser una vagina con un pene y no hay más. Yo los arrancaría para ponerlos a pensar, Martín, en hablar del tema de la masturbación y decirle, o sea, te vienes contigo solo o contigo. Para Guillermo Sosa, que habla de los Golden Gay, dice que es una posición muy tonta. Estoy totalmente de acuerdo y nos comparte una historia que me parece fenomenal, pero un poco absurda y guau que estas cosas suceden. Que se recuerdo que cuando confesé ser gay, mi mamá me decía que me llevaría con prostitutas, diciendo no sabrás hasta qué pruebas. Guau. Yo muchas veces me pregunto qué le pasa a la generación anterior. Es un tema de falta de internet, es un tema religión, es un tema de quién les enseña estas cosas, ¿no? Es como de somos así de más educados en estos temas que ellos. Lo digo porque tengo una curiosidad, una real curiosidad de saber por qué la gente en otras generaciones piensa de modos tan distintos a nosotros. Para María José, un icono que dice que como los cerebros de las mujeres son más pequeños, entonces tienen más densidad y los procesos cerebrales son más rápidos. Ahora, de ser esto verdad, ¿cómo explicas la noción? Porque es una noción de que los hombres son mejores para las matemáticas y para los procesos, sobre todo en rápida decisión que las mujeres. La verdad es que realmente lo que tenemos es esta percepción de que las mujeres están haciendo un tipo de pensar y los hombres otro, pero puede ser muy educado. Recuerda el tema del cerebro y su plasticidad. Para Alondra, Jal Terrasas que pregunta que si tengo pareja. Ok, luego de mi transición, porque dejando todo lo que sucedió antes, una cantidad de novias, luego de mi transición tuve un chico con quien salí mucho, un pseudo novio, luego novia, novia, ambas lésbicas, y ahorita estoy hablando mucho con una chica súper guapa que me tiene mi corazón llevado. Estoy hasta hecha tonta. Pero pues por decir ahorita tengo novia, no sé si quisiera dar esa respuesta todavía, pero sí quisiera decir que estoy por lo menos mentalmente comprometida con una persona con mucho cariño y mucho, mucho amor. Y es una chica, es una chica lésbica y es de lo más entretenido. Para Connie Bling Bling, que dice no manos rojas y no ruido con el micrófono. No me queda claro si los estás pidiendo. Si quieres te doy un poquito de ruido. Para Hallie Silvana, que dice que leyó acerca de una parte del cerebro que se llama la estría terminal en el hipotálamo, que es del mismo tamaño entre mujeres trans y mujeres cisgénero y hombres trans y mujeres y hombres cisgénero. Y es un estudio, es un estudio un poco curioso porque uno, el estudio determinaría el género en el cerebro, que eso es raro, eso es verdaderamente raro, pero bueno. Y dos, el estudio es binario, lo cual lo hace un poco excluyente, porque hay gente que ni hombre ni mujer, o capaz si el concepto de ser binario, es un tema donde tú vives entendiendo que eres mujer, digamos, en caso que se compruebe que tu cerebro tiene este pedazo, vives entendiendo que eres mujer, pero pues no lo niegas, ¿no? Yo, yo acerca el estudio de la estría terminal, lo único que tengo que decir es que es un estudio no concluso porque eso se hace póstumo, o sea, hay que esperar a que la gente muera para cortar el cerebro y ver, y luego, imagínate, si de por sí es difícil conseguir mujeres trans u hombres trans, peor, para estudio, gente que, hombres trans que donen sus órganos, wow, así que han visto solamente muy pocos casos y no es exactamente comprobado. Dejando eso de lado, es lindo pensar que, pues bueno, a lo mejor sí sucede a nivel cerebral y que se le hace, ¿no? Yo no quisiera que lo trans fuera algo biológico, porque se presta para un buen, un buen de problemas. Para Daniel Baena, que pregunta por mis orejas, a ver si se puede ver, este, espero que se pueda ver, ahí van súper, pero ya no tienen costra, de hecho ya cayeron, todavía siento yo que no quedaron como tan puntiaguditas como las quería, entonces es posible que las, es posible que las vuelva a cortar, pero bueno, y luego preguntas acerca de qué libros leer en el tema trans y queer. Te voy a mostrar dos libros, este, esto es The Weeping Girl, esto es básicamente diagnosis hecho libro, no, al revés, diagnosis es este libro hecho video, lo recomiendo mucho y es un libro que trata acerca de los temas de transfeminismos y todas estas cosas que yo hablo mucho y también recomiendo echarse una leída a este libro Glass Closet. John Brown es el expresidente de BP, la petrolera y este personaje estuvo en un closet casi todo el tiempo que estuvo en su cargo, pero todo el mundo sabía, sabía, pero nunca salió a decirlo como en el caso de Apple, ¿no? Y John Brown, como lo lindo es que cuando sale y lo dice, se sienta y hace un análisis donde comprueba que de verdad hay gastos financieros, o sea, para las empresas, descubre y publica que no es cool para una empresa tener gente en el closet y no es cool porque es gente menos productiva, es gente que tiene muchas cosas en la cabeza, etc. Como que él dice, si tan solo fuéramos honestos y saliéramos del closet y lo dijéramos, las empresas serían mucho más productivas, lo cual entonces le da a Estados Unidos, corporate América, sabes, a las empresas, un motivo para fomentar, aparte de la inclusión y demás, un real motivo para fomentar que la gente pueda vivir en paz, ojalá y funcione. Para mí, que la chula que dice que quiere ver toda mi colección de videojuegos, te voy a mostrar un par porque son los que tengo en este cuarto, tengo también otros acá atrás que son mi colección que ya son de cosas de Star Trek, pero eso no le quito, nomás para que veas. Esto es literal lo que tengo para Play 3, acá tengo todo lo que sean canzolas nuevas, esto allá arriba es mi colección de cosas de Mega Man, mis favoritos y todo lo que tengo es Super NES donde tengo algunas cosas bien lindas, tengo unos Wild Guns y estoy tratando de conseguir muchas cosas en caja y nomás para que veas aquí abajo, está organizando justo, tengo todas mis consolas lado a lado, ¿no? Entiendo que hay un buen de cosas que no están aquí, pero, digo, solo por compartir, ¿no? ¿cómo gastas de dinero en cosas? ¿sí juegas los juegos o no? Chente, hoy lo que sí los juego y es de chiquita. Para Alex Brandon Smith que pregunta, ¿por qué las mujeres hablan más que los hombres? Y si también es por la educación que nos han dado pequeños, la verdad es que sí, conozco hombres, uno muy palanchines, ay, ay, no lo niegues, pero además, a mí de chiquito me decían, no llores, era muy normal, es de, ya, ya, cálmate, cálmate, no llores con esto, aquello, mientras que yo no recuerdo que esto sucediera con mi hermana, de hecho, es muy normal escuchar de que las chicas lloren, los chicos no, y estas cosas, entonces, pues, sucede, que te digo eso, así nos enseñan, y no solo así, sino que en la tele nos enseñan, en los medios nos enseñan, y se crea un sistema donde además los chicos les enseñan a ser súper enfocados en una labor, no sé qué, blada, lo cual reduce la, el trabajo para desarrollarnos como personas que hablan, pero, pero si se tratara de que los, seguramente si tomas una estadística capaz y de topas que ambos hablamos, por igual, para Johan Jiménez, que pregunta, ¿cómo podría defender o tener argumentos para que las personas que critican o juzgan, vidas alejadas de ellos, puedan ver más allá, llegar a meterse en la vida de las personas que critican y juzgan, para mí lo más fácil, Johan, es decirles, en este momento alguien en Alemania le cagaría ver a una persona colombiana, mexicana, etc., es como va a hacerlos pensar, como piensa tú, como entre países, hay este rechazo, entonces solo piensa, imagínate que yo fuera de Tailandia, ¿no? es como de, no soy, soy rara en que soy como de otro país, piensa en eso y muchas veces ayuda, digo, es un caso, pero ojalá, ojalá y te sirva, antes de ponerse agresivo, siempre es bueno como hablarles en términos de que ellos, como dicen los psicólogos, en términos que ellos puedan entender o en su propio lenguaje. Para Johan, quien tiene una bellísima bandera asexual y dice que a veces se siente hombre, a veces mujer, es de dos sexos, a veces no tiene hisforia, a veces sí, que sí es normal, que sí me llegó a pasar y si en eso es recomendable realizar la transición de una mujer, yo digo tu transición o lo que estés haciendo con tu vida, más bien debería ser en aceptarte en tu cuerpo en como sea que lo presentes, una transición de hombre a mujer es una transición binaria en un caso de no quiero, no quiero sentir nada que sea en la mitad, ¿no? Yo la verdad es que me vivo de hombre, me vivo de mujer y no pasa nada, es muy normal, muchas veces y tienes que tomar la medida de si te va a dar más paz vivir de un lado del otro, lo que sí es, como no será una transición binaria mucha gente puede que te ponga la tendócrina y nos diga no, tú no quieres ser mujer, 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 sino solo quieres vivir mujer unos días, ¿no? Entonces prepárate para un poco de resistencia porque nosotros que estamos como en el genderqueer y digo nosotros porque yo estoy genderqueer y no lo vivo de mi cuerpo tanto, nos toca lidiar un poco más con presentar ideas nuevas otra vez, pero no transiciones sin antes pensarlo muy bien o vivir un buen rato, por ejemplo, podrías trasvestirte un mes, o sea, literal un mes de vivir como chica, lo que llaman full time experience y ver cómo te sientes con eso y si te vale, pues ya, una prueba apache para la transición es tomar hormonas y ver si las puedes descontinuar, ten mucho cuidado, nunca tomes hormonas sin ver un doctor, sin saber, pero es literal, es una prueba un poco salvaje, pero si arrancas, las tomas y dices ah, es continuo cuando me la gana, a lo mejor lo tuyo no es una transición binaria. Para Juan Gatillo que dice que va a ir a vivir a Estados Unidos para estar en la rumba de audiovisual, felicitaciones, ojalá vuelvas con cosas lindas o desde allá colabores y dice, no sé si decirle a mi familia que soy trans antes o después del viaje. Yo digo, mira, depende de tu relación con ellos, si te sientes en una posición de empatía con tu viaje y que ellos aceptan y demás, estaría bien cool aguantarse a que estés allá porque si no, les va a dar miedo antes de que te vayas, entonces los vas a dejar preocupados, ¿no? Yo creo que vale la pena decirle a una o dos personas, o sea, no como hacer un gran anuncio sino, oye, mamá, es que sabes que, mira, yo tengo esto y tal y tal y pues puede que lo investigue un poco más, ¿no? Es como de petit comité de dos o tres personas, nada de hacer un gran anuncio, etc. Le van a echar la culpa al viaje, es que te cambiaste cuando te fuiste, ¿no? Te van a decir todo el día que vas a estar andando en chinga, es que vas muy rápido con esto, yo pensé que solamente querías no sé qué, bla, 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 pero el estar lejos va a ser cool y van a sentir, ojo, esto sí es muy importante, que te perdieron, o sea, van a sentir que ya no te reconozco, ya no sé quién eres, entonces es muy importante más bien desarrollar buenos caminos de comunicación y estando allá que les des un poquito de aunque es falso, honestamente no me gusta este punto de comunicación en público, pero diles, o sea, para ellos trata de bajárselos como es que estando acá sí creo que siento que puedo ser yo, ¿no? O algo así para que ellos entiendan también que es un positivo que estés transicionando y allá, si no lo que va a pasar es que vas a romper una relación y sería un poco triste, siento yo, y lo digo un poco como de experiencia, ¿no? Lo más importante siempre es tener buenos caminos de comunicación donde les puedo decir cualquier cosa en vez de que si les haces el gran anuncio ya va nunca. Para Tiffany que me recomendó Shisaw, qué buena fucking serie, güey, la estoy viendo toda, está bien divertido y sí es de un chico que descubre un anillo para hacerse superhéroe, el problema es que el superhéroe es una chica, entonces se vuelve chica y la pelea y demás. Para Caroline que cuenta un poquito acerca de la hipófisis y el tema de cómo sí te puedes autofeminizar, es decir, las hormonas están ahí, sí, porque tenemos creación de hormonas por fuera, de gónadas y simplemente es el caso de cómo responde cada cuerpo de ser, ¿no? Pero, claro, primero que todo te quiero mucho, segundo, que pregunta, Caro, ¿cómo, dónde puedo encontrar ciencia para evaluar la parte de funcionamiento cerebral? Lo mejor que puedes hacer es búscate psicoanalistas y hay, bueno, también hay una cantidad de psiquiatras que trabajan con esto, pues que eso es el estudio, no sé, psicoanálisis, psiquiatría, o sea, cada cual con su approach muy diferente, no me odien psicoanalistas, no me odien psiquiatras, pero lo que buscan es justo para evaluar la parte de funcionamiento cerebral. Te digo algo desde ya, una prueba de coeficiencia intelectual es incompleta, una prueba de rendimiento cerebral puede ser fenomenalmente mal medida porque define, define inteligencia, inteligencia es una persona que puede solucionar muchos problemas matemáticos a una alta velocidad o es una persona que puede solucionar problemas sociales o vivir o es una persona que puede cambiar su cerebro en su plasticidad, o sea, el problema es que el problema de los estándares es que hay muchos y para medir el estándar de inteligencia también desafortunadamente hay muchos, así que es complejo, pero la cantidad de investigación cerebral que hay es, un abrazo caro para Enrique Zahid que dice debería de ser presidente de algún país, Venezuela, por ejemplo, ¿crees que algún día una persona LGBT abiertamente llegue a ese cargo? La verdad es que sí, es un hecho, o sea, la pregunta es cuándo, no que sí sucede, no más por la cantidad de presión que se ha hecho aparte del lobby LGBT y hablando de Venezuela, ya conoces a Tamara Adrián y si no, cierra y búscala y los demás que estén en este video también Tamara Adrián es una persona que se está lanzando al gobierno venezolano aún hoy que está bien complejo y es una muy, muy buena representante de lo LGBT, le tengo mucho cariño a Tamara. Para Grey Wendt que pregunta, ¿qué opinas acerca de la intolerancia y discriminación dentro de la misma comunidad LGBT? Agnes Torres decía y me lo comentaron hace muy poquito Gislaine Zamaoya a quien le tengo mucho cariño y esa fue amiga de Agnes en su momento y es también gran parte de la comunidad como en el DF me decía es que Agnes lo que decía no es que es LGBT sino L versus G versus B versus T ya hablo mucho de eso, el verdadero problema de la comunidad LGBT es que se llama letras, entonces cada quien entra a defender su letrita y si la verdad es que hay muchos casos complejos o sea no se fomenta lo suficiente somos una gran familia haciendo cosas como no es la marcha gay es la marcha LGBT y es de no pues si es la marcha gay sabes o sea tenemos un problema de comunicación donde estamos acostumbrados a pelear porque toda la vida o mucha gente toda la vida nos han discriminado entonces ya tenemos estamos erizos y agarra una canta agarra 16 gatos erizos y ponlos en el mismo cuarto no necesariamente se van a llevar bien eso es lo que está pasando con la comunidad que tenemos que aprender a querernos más y cuidarnos más y ojalá por mí que la comunidad LGBT se llame Pérez ¿no? sabes la comunidad Pérez bueno Pérez es un apellido pero que no se llame LGBT entonces así la gente no entra a pelear entre nosotros para defendernos sino más bien que tuviéramos una una misión común y pues ahí vamos ahí vamos no pasa nada pero eso hay que superar estas cosas para Andrés Mauricio que dice que le gusta lo que hago dice que tiene una vida andrógena y trata de desprogramar roles y la pregunta es ¿qué pienso yo acerca de él? ¿se nace o se hace? te voy a ser honesta yo soy física y he visto muchos procesos biológicos y estoy convencida que hay muy pocos procesos de cálculo random cálculo al azar cerebrales tanto como espaciales o sea de verdad no hay tal cosa como un verdadero cálculo al azar y hay mucho trabajo en el tema de física cuántica y a donde voy con todo esto que si no tenemos azar no tenemos libre albedrío ok si no podemos comprobar que existe un azar verdadero que es un gran problema matemático no podemos comprobar que tenemos una capacidad de decisión lo cual quiere decir que entonces a nivel cerebral tenemos una pseudo capacidad de decisión y por eso nosotros podemos más o menos decir por donde vamos o por donde no si no tenemos capacidad de decisión cosmológica literal entonces todo todo se nace no estamos destinados a vivir a 7c evidentemente lo cual también quiere decir si tuvieron la capacidad de computación para calcular todas las variables de todo en la vida en todo el momento podrías predecir el futuro dejando eso de lado socialmente se nace o se hace es otro tema yo estoy de acuerdo con el argumento de se nace el problema es que si se comprueba que todas estas cosas se nacen la gente le va a buscar una cura porque no está aceptado en sociedad que es tan lo que vivimos nosotros sean normas que es una lástima y es lo que estamos trabajando y que la gente diga oye es lo más normal del mundo ser gay pero imagínate si de repente aparece que hay un gen gay que ya se comprobó no existe tal cosa si de repente aparece que hay un gen gay lo primero que va a pasar es gente buscando terapias genéticas para quitarlo porque no como va a ser mi hijo gay pues yo se lo quito entonces eso eso es peligroso puede que en mi pensar se nace es muy probable si es que no altísimo y se hace es un componente sobre la gente que nace con propensidades pero de todos modos me parece que en discurso y en público casi que nunca diré se nace porque porque se presta para que la gente diga entonces está enfermo y eso no es un mensaje que yo quiero que la gente tenga yo quiero que nosotros aprendamos a vivir como con nosotros como quiere sea que seamos bueno yo los quiero mucho dejen más mensajes escriban tuiteen hablen publiquen y los quiero bye y díganle a arroba o sea genial que gracias por la edición o arroba yares también que también es gran parte de esta producción de este show bye